En un ejercicio de transparencia y con el propósito de ofrecer certeza a la sociedad sobre las acciones que el Gobierno de la República lleva a cabo en Michoacán, se puso en operación el portal de Internet www.presidencia.gov.mx-plan-michoacan-diagonal, informó el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Mediante esa dirección electrónica, los usuarios podrán consultar los avances que presentan las 250 acciones a las que se comprometió el Gobierno de la República a través de cada una de sus dependencias para mejorar las condiciones de vida, impulsar el desarrollo económico, educación de calidad y ofrecer seguridad a los ciudadanos con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Como lo instruyó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el sitio web mostrará las etapas de cada una de las acciones y programas anunciados en el Plan Michoacán. Juntos lo vamos a lograr. El portal, dijo, el secretario de Gobernación ofrecerá información respecto a la coordinación que existe entre cada una de las áreas del Gobierno, así como de las instrumentaciones de las tareas que realizan. Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en Michoacán, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, Alfredo Castillo Cervantes, señaló que es necesaria la participación de todos, gobierno y ciudadanos, a fin de lograr el desarrollo integral de la entidad. Por ello, hizo un llamado a todos los michoacanos a seguir sumando esfuerzos para el bienestar de la entidad. Es así que el Gobierno de la República refrenda su compromiso con la sociedad michoacana y reitera su determinación de ofrecer más oportunidades laborales, de educación y de bienestar en un ambiente de tranquilidad y respeto al marco legal. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.